Lady Pepitas Graban una discusión entre una epidemióloga graduada en Harvard, encarando a otra mujer, que abordó la misma combi. La mujer que con prepotencia y soberbia, daba una cátedra sobre infecciones de COVID-19, mientras degustaba unas exquisitas pepitas en su bolsita de celofán, no dejaba hablar a la otra mujer como se ve en el video. ¿Cuánta debe de ser la distancia? ¿No estamos juntitos? Entonces puede esperar, tomar un parión, no me vayas separando. Yo no, vete tú, vete tú separada, no yo. Su cubrebocas. Cuando yo termine mis pepitas, yo me lo pongo con un poquito de... Por eso, está abierta la... está abierta, hay ventilación, está corriendo el aire. ¿No sabes? Está corriendo el aire. Está hablando, porta todas las... ¿Para qué me haces hablar? ¿Para qué me haces hablar? No se va a poner el cubrebocas sin la tener. Pero aquí, ¿quién tiene la culpa? Lady Pepitas, por vale madrista. La usuaria que se quejaba, por quedarse a bordo. Los demás de la combi, por no decir nada. O el chofer, por dejar que se haga el conflicto por no tomar las medidas y protocolos para evitar contagios. ¿Y tú qué opinas? Hoy mismo se da a conocer que las defunciones en México escalaron casi un 37% entre enero y agosto del 2020 respecto al mismo periodo del año previo, lo que implicó un aumento de unas 184.000 muertes, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Comparada con las cifras de muertes asociadas a COVID-19, el aumento es 44.8% por encima de las cifras reportadas en su momento, por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. De acuerdo con un estudio del INEGI dado a conocer este 27 de enero del 2021. El coronavirus fue la segunda causa de muerte entre enero y agosto de 2020 en México. Mientras que la primera, fueron las enfermedades del corazón con casi 143.000 casos, y en tercer lugar, quedó la diabetes, que costó la vida a 99.733 personas. Más sobre este dato, en la pestaña de información del video. Si te gustó el video dale like y suscríbete. No se te olvide activar la campanita.